Para arrancar nos acompaña Eduardo Amado, pues tenemos, él es director de informática del Ministerio de Salud. Atención porque usted puede sacar su cita ya por celular, la presita y el portal del paciente. Don Eduardo Amado, bienvenido a Nex Noticias y buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, ¿cómo va a funcionar esa presita y cómo sería el procedimiento y a qué app habría que entrar? Ok, la presita es un sistema que ya tenemos funcionando, se llama RAISA, que es el Registro Asistido de Información en Salud. Está funcionando en 14 instalaciones. Con esta nueva actualización, lo que se hará ahora es que se agendará o se guardará un cupo disponible que se tenga con la fecha estipulada para que el paciente pueda sacar su cita y tenga la fecha establecida ya desde que una vez ingresa el sistema, le aparezca la fecha. Esta aplicación se puede utilizar por Telegram, vía web y web chat. Allí le pedirá la cédula, sus datos, colocará la instalación en la que se quiera atender o la especialidad. En esta primera fase se estará atendiendo Medicina General y Odontología. Básicamente, las personas que cuando quieren atenderse, ya sea Medicina General y Odontología, deben ingresar a Telegram o a la página web. ¿Hay algo específico donde se le indica cómo realizar los pasos para poder registrarse? ¿Esto va a tener una clave específica a cada paciente? ¿Cómo es el proceso ingeniero? En esta fase, en RAISA, tú puedes entrar desde Telegram, colocas RAISA en la web también, lo buscas en Google, te aparece RAISA, es lo primero que te aparecerá, RAISA, Ministerio de Salud. Ahí tú, como te, ahí es un bot, ahí tú vas copiando como en los bancos, le vas escribiendo y él te va respondiendo. Él te va a preguntar la cédula, tu correo, si estás afiliado, si quieres, ahí te van a salir los pasos, si quieres una cita, si quieres consultar la cita, en qué instalación. A medida que vas colocando, él te va dando las indicaciones, pero siempre iniciando con el correo y luego le pedirán la cédula para identificar al paciente. ¿Cómo yo sé que ya me dieron la cita, el método para saber que ya fue agendada, la hora, el médico que me va a atender, eso va a llegar de qué forma? Le llegará una notificación, un correo, como le mencioné anteriormente, el bot te agenda la primera cita, como le dije, de Medicina General y de Odontología. En 14 instalaciones que tenemos, el RAISA funcionando, con la presita funcionará en dos instalaciones, que van a ser en el Centro de Salud de Caimitillo y el Centro de Salud de Chilibre. Una vez tú ingresas tus datos, él te va a dar una fecha establecida, el personal de registro médico verificará la documentación y una vez en 48 horas, él haya registrado y verificado todo, te dará una notificación indicando que tu cita será el día que sea establecido. Por ejemplo, la especialidad de odontología, que quizás entre Medicina General y odontología, la odontología es como más difícil. Yo me inscribo en RAISA Ingeniero y normalmente hay personas que dicen que pasan 3, 6 meses y quizás un año para tener esa cita de odontología. Ahora, con esta innovación de presita, ¿cómo se acorta o a cuánto se acorta el tiempo? Bueno, ahí se acortará el tiempo teniendo la disponibilidad del especialista, porque como le digo, el BOT busca la primera, la cita disponible y la fecha disponible que tenga el médico. Recordando que él ya tiene una agenda establecida de sus pacientes, lo que acortará es la distancia y las filas que el paciente tendrá que hacer, porque ya lo puede hacer desde la aplicación sin tener que ir a las instalaciones. ¿Y cuál es la diferencia entonces con el portal de pacientes? ¿Cuál sería el beneficio del portal de pacientes? El portal de pacientes es una aplicación aparte. Este tiene, es como si tú tuvieras tu cartera de tu historial clínico a la mano. Él podrá, en esta primera fase, porque lo estamos lanzando por etapas, podrá verificar tus citas con referencia, consultar las referencias que hayas tenido, tu histórico de citas, podrá verificar tu laboratorio. En esta fase, en la parte de laboratorio estarán los exámenes de notificación obligatoria, que serían los laboratorios como virus respiratorio, dengue, entre otros de estos virus. Podrá consultar las noticias del Ministerio de Salud, te enviará notificaciones y también tendrá el asistente virtual de RAISA para que puedas realizar tu cita. En este caso del portal, ¿quiénes están participando? ¿Algunas policlínicas específicas? ¿Cómo me registro para también saber? Sería como una cuadrícula, ¿no? La información dentro de un portal específico de todo el registro médico que se lleva del paciente. En el caso del portal de pacientes, sería para todos los pacientes. Tú puedes descargar la aplicación desde el App Store, desde el Play Store, ahí solamente pones MinSalud y te va a aparecer el ícono del Ministerio de Salud. Tú descargas para registrarte, ahí entras, te pides tus datos, creas tu correo y creas una contraseña, que sería tu contraseña única. Con esta aplicación, y también la puedes ver desde la web, sin tener que entrar a la aplicación o a un celular, puedes entrar por la computadora y vas a tener tu cartera de historial clínico. Ok. Esto, vale la pena insistir, solo es para hospitales del Ministerio de Salud, no tiene que ver con la Caja. Porque, es decir, para que no haya confusión, diciendo, mire, es que yo saqué mi cita y no me la dieron. Solamente Ministerio de Salud, no incluye hospitales de la Caja del Seguro Social. Correcto, pues en esta instancia, en esta primera fase, solamente el Ministerio de Salud. ¿Y qué pasa con los que tienen, por ejemplo, el Nicolás Solano? Es decir, que funcionan las dos integridades. Sí, al final Nicolás Solano es del Ministerio de Salud, él entra en las instalaciones del Ministerio de Salud. Ok. ¿Cómo pueden los pacientes saber cuáles son las instalaciones que están funcionando? Dentro de la página del Ministerio de Salud está enumerado cuáles son las policlínicas o las instalaciones del Ministerio de Salud que pueden recibir ese servicio, tanto de medicina general como de odontología. Esa es la parte con RAISA, por eso le he explicado, son dos aplicaciones distintas. RAISA solo funcionará en esta primera fase como un piloto en las instalaciones del Centro de Salud de Chilibre y de Caimitillo. El portal del paciente sí es para todo el paciente afiliado al Ministerio de Salud. Ok. Es decir, cualquier policlínica del Ministerio de Salud, esta de Rómulo Ruz o Nicolás Solano. Correcto. El portal del paciente es tu cartera de tu historial médico. En caso de que un ejemplo te toque ir a donde un ortopeda más adelante que agreguemos la parte de radiología y te quieras atender con un especialista afuera o no pudiste conseguirla con el ortopeda que tenía la cita, vas y llevas tú, puedes mostrarle tu radiología. Ok. Bueno, ingeniero, ¿esto ya está funcionando? Sí, correcto. Desde el día martes. Desde ayer. Desde ayer está funcionando entonces la presita en el Ministerio de Salud. Recuerden, RAISA solamente son dos centros de salud. Chilibre y Caimitillo. Pero el RAISA en las otras instalaciones sí continúa funcionando, pero no le estará llegando la fecha, sino que todavía se le dará un registro y luego le verifican la cita. ¿Y se tiene previsto incluir otros tipos de servicios también dentro de la aplicación RAISA? Sí, correcto. Lo tenemos por eso, le mencionaba que lo tenemos por etapas. Esta es la primera fase que es un piloto para verificar, para monitorear cómo nos va con el tema de las colas virtuales. Ok. Bueno, ingeniero Eduardo Amado, director de informática del MINSA, explicando este procedimiento de RAISA, una forma virtual de sacar tu cita anticipadamente y de forma, sin formar filas, a través de tu celular. Repito, está en todos los, tanto en Telegram y WhatsApp también, doctor, ingeniero. No, WhatsApp no. Solo Telegram. Solo Telegram. Correcto. ¿Y por qué no en WhatsApp? Que es como más accesible y la que más gente utiliza. Sí, en esa etapa lo que pasa con el WhatsApp es que nos genera un costo mucho más grande. Es que empecé por Telegram. Todavía muchos, todavía muchos se han, aquí en Panamá se han negado a tener, a bajar incluso la aplicación, pero es interesante, ¿no? Así que ya saben. Ya habría, ya habría un motivo por bajar la aplicación. Sí, para bajar la aplicación. Si usted es enfermo, crónico, si usted utiliza las instalaciones del MINSA, pues tendrá que bajar Telegram y bueno, entrar en ese procedimiento. Igual puede hacer la prueba también y puede copiar en Google. Ok. El MINSA y él le aparece de una vez como si estuviera chateando en WhatsApp o en Telegram. Perfecto. Listo. Qué bueno. Ingeniero Eduardo Amado, gracias por esta aclaración y esta participación. Vamos. Gracias. ¡Gracias!